Vamos a continuar ahora, vamos a cambiar de tema y es que no cabe duda que Whatsapp es una de las aplicaciones más descargadas por los usuarios a nivel mundial, por no decir que todo el mundo tiene, pero si no tenemos precaución, su uso puede generar los inconvenientes relacionados a la vulnerabilidad de la privacidad. Así es, en la siguiente nota un experto nos va a dar algunos consejos para protegernos en el Whatsapp. Seguramente agradecerás algunos tips para preservar la privacidad de tu Whatsapp, por ejemplo podemos configurar para que nadie sepa si leímos o no el mensaje y la hora de nuestra última conexión, esto lo eliges en ajustes en la opción de privacidad. Por ejemplo no ocupar redes abiertas, en la actualidad muchas instituciones como el municipio, parques, aeropuertos nos dan la facilidad de que podamos conectarnos wifi, si bien es cierto no influye mucho el tráfico de la información a través de estas redes, pero no es recomendable utilizar este tipo de redes para podernos comunicar. Recuerda que también puede ser un mecanismo para detectar tu ubicación, por ello es mejor desactivar el GPS de tu celular si quieres evitar este problema. Ten en cuenta que Whatsapp no está diseñado para información delicada, pues no tiene las seguridades suficientes para evitar que alguien intercepte tus mensajes, para ello existen otras redes. Existen otras aplicaciones por ejemplo como Telegram, como Snapchat, esas son aplicaciones destinadas a ese tipo de intercambio de información. Tu foto de perfil debería identificarte, pero evita que diga mucho de ti, también pon cuidado en lo que escribes como mensaje de perfil. Nuestra foto de perfil es algo sencillo, algo no muy complicado, algo que nos defina a nosotros, pero que no de información que nosotros tengamos, algo también es nuestro mensajito de conectado, si está disponible, si no está disponible, muchas de las personas personalizan ese mensaje, entonces puede ser que por ejemplo conozcan o que pongamos nosotros información sensible, por ejemplo un correo electrónico, entonces una persona con esos tres datos, por ejemplo nuestro nombre, nuestra dirección de correo electrónico y nuestro número de celular, es bastante para obtener información de nosotros. La tecnología ayuda, pero recuerda que la principal medida de seguridad es tu discreción.